Es importante que los niños pasen, todos los niños a partir de los cuatro años deben ser evaluados en cuanto a agudeza visual. ¿Por qué? Porque el ojo se desarrolla neurológicamente solamente hasta los cinco años y la edad ideal para hacer una medida es antes de que el niño entre a la escuela, o sea, en el jardín. ¿No? El problema es que si el niño no tiene una medida adecuada que le permita ver bien a esta edad, ¿no? Entonces, posteriormente puede traerle como consecuencia de que el niño pueda tener el ojo perezoso, porque el ojo solamente se desarrolla neurológicamente hasta esa edad y se puede rehabilitar hasta los ocho años. ¿Qué es el ojo perezoso? La visión normal ya es de 20 sobre 20 para todas las personas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si un niño no ve 20-20? Es posible que necesite lentes. Entonces, como el ojo se desarrolla hasta esa edad, hasta los cinco años, ¿no? La edad, la visión que el niño alcanzó a la edad de cinco años es la visión con la que uno se va a quedar para toda su vida. Se puede rehabilitar con lentes hasta los ocho añitos, algo así. Pero si un niño no ve bien sin lentes y no es corregido a esa edad, entonces supongamos que... Están observando ustedes ahí el tablero de Snellen, ¿no? Que está graduado para ver hasta 20-20, hasta debajo de la línea roja que es lo normal. Si el niño, por ejemplo, ve solamente hasta la fila número cuatro, tiene una deficiencia de visión muy baja. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese niño debería usar lentes que le permitan ver hasta la fila ocho. Si el niño no puede ver hasta la fila ocho y se deja sin lentes, entonces toda su vida va a ver solamente hasta la fila cuatro. Eso es lo que se llama el ojo perezoso, o sea, una deficiencia visual, aun cuando use lentes el niño. Deben traer a sus niños a una evaluación sin necesidad de esperar a que el niño todavía manifieste una dificultad o que la profesora le diga que el niño se acerca mucho a la pizarra para poder recopiar, ¿no? Entonces, toda persona y todo niño debe ser evaluado sin necesidad de que hayan todavía patologías graves en el ojo. Una evaluación normal, un chequeo, como quien dice, debe ser obligatorio para todas las personas desde el momento que nace, luego al año y luego posteriormente, la edad preescolar, escolar, etc. ¿No?